. Los reyes, sus hijas y doña Sofía visitan sonrientes a don Juan Carlos en el hospital. El rey Juan Carlos ha recibido esta mañana en el hospital la visita de sus nietas la princesa Leonor y la infanta Sofía acompañadas de sus padres, don Felipe y doña Leticia, y de su abuela la reina Sofía, lo que ha propiciado una imagen de conjunto de la familia real a las puertas del centro sanitario. . Los cinco se han desplazado hasta el hospital universitario Sanitas La Moraleja, donde don Juan Carlos se recupera de la operación de rodilla a la que fue sometido ayer, en un coche que conducía el jefe del estado, quien ha aparcado el vehículo a las puertas del edificio, donde aguardaban numerosos periodistas. . De nuevo, como ocurrió ayer por la tarde cuando los reyes y doña Sofía visitaron a Juan Carlos y tras su operación, la reina Leticia ha abierto la puerta trasera del automóvil para que pudieran salir primero la princesa Leonor y después la reina Sofía. . Don Felipe se ha ocupado de abrir la otra puerta trasera para que a su vez pudiera salir la infanta Sofía, que enseguida se ha dirigido, muy sonriente, como el resto de los protagonistas de la escena, al otro lado del vehículo, para dar la mano a su abuela. . Así, la reina Sofía, a quien que la princesa de Asturias había ofrecido la mano para ayudarla a salir del automóvil, ha cogido de la mano a sus dos nietas, ha dado unos pasos junto a ellas y han posado para fotógrafos y camarógrafos a las puertas del hospital, acompañados de Rey Felipe y la reina Leticia, igualmente sonrientes. . Unos aplausos de algunas personas ubicadas tras las cámaras, en la acera de la calle donde está el hospital, han acompañado la escena. . Después, los cinco han entrado en el interior del centro para dirigirse a la habitación de planta donde se recupera el anterior jefe del estado de la sustitución de la prótesis que tenía en la rodilla derecha desde el año 2011. . Las sonrisas, los gestos y todos los movimientos de la familia real captados por las cámaras se producen justo una semana después de las polémicas imágenes de la salida de todos ellos, junto al rey Juan Carlos, de la Catedral de Palma, tras asistir a la misa de resurrección. . . En aquellas imágenes aparentemente se observaba un desencuentro cuando la reina se cruzó para impedir una foto de sus hijas Leonor y Sofía con su abuela, un escenario muy distinto a lo que ha ocurrido esta mañana a las puertas del hospital La Moraleja, donde todos han posado ordenadamente, amables y sonrientes, para la prensa. . Esta mañana el rey Juan Carlos recibió también la visita de su hija mayor, la infanta Elena, quien confirmó tras pasar más de una hora con su padre que evoluciona favorablemente y que está fenomenal tras abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, donde pasó 24 horas en observación. . El rey dice que todo está bien tras la visita. . El rey Felipe Vía zancado con un todo está bien la pregunta que una reportera le ha hecho esta mañana tras visitar a su padre en el hospital sobre la imagen de Unidad ofrecida hoy por la familia real, una semana después de la polémica causada por las imágenes de la salida de la Catedral de Palma. . Don Felipe ha dicho que cree que su padre tardará poco en volver a casa una vez que reciba el alta hospitalaria, porque la recuperación de la operación de rodilla a la que se ha sometido el rey Juan Carlos. . Don Juan Carlos se recupera de la operación de rodilla a la que fue sometido ayer. . . . . . Gracias por ver el video.